Música Continuamos con Marlon Herrera directamente desde los amigos del Don Bosco Él es el gerente general, el gerente ejecutivo de lo que es esta institución que ha hecho un trabajo increíble en nuestro país por tanto tiempo 30 años haciendo una labor increíble Tú sabes que te quería preguntar, para los niños que están en la calle que por ejemplo tienen ciertas debilidades, o sea mencionamos por ejemplo oler cemento y hacer un sinnúmero de cosas que algunos de ellos hacen Ustedes tienen programas especiales para estos niños que necesitan una ayuda extra Así es, así es, nosotros tenemos el hogar, quédate con nosotros, es un hogar específicamente dirigido a niños que por alguna situación se han quedado a vivir en la calle Y es una realidad, o sea en la calle aprenden cosas propias de la calle Y que un niño no está llamado a vivir Y nosotros a través de nuestros programas ya psicológicos, logramos restablecer en ese niño una conducta, vamos a decir normal Y hay procesos incluso de desintoxicación Claro, exacto Que lo hacemos con algunas organizaciones colaboradoras también Pero justamente nuestro papel, nosotros, lograr que ese niño pueda dejar todas esas situaciones que ha aprendido en la calle Que es una manera de ellos sobrevivir, hay que estar claro En la calle es fuerte, es difícil y ellos tienen que enrolarse muchas veces en pequeños grupos En donde le dan acogida En pandillas Pero eso tiene que también ellos pagar un precio muchas veces, para estar dentro de ese grupo Y eso conlleva que hagan conductas delictivas en la mayoría de los casos Pero a través de nosotros le ayudamos a superar esa etapa de su vida ¿Cómo ha sido la... mencionaste niñas hace un momentito? ¿Cómo están los casos con las niñas con ustedes? En el hogar de Doña Chucha, por ejemplo Exacto, ¿qué se ve ahí, hermano? Mira, la realidad de las niñas es diferente a las del niño Porque las niñas, quizá tú no las vas a ver viviendo en las calles Hay Es más difícil lograrlo, conseguirlo Nosotros quizá en nuestros años de experiencia hemos conocido dos o tres casos nada más, viviendo en la calle Pero ¿qué ocurre en la mayoría de los casos con las muchachas? Que las muchachas van a parar a redes de prostitución Exacto De explotación sexual y comercial Que se aprovechan de ellas y de su situación de vulnerabilidad Entonces a través de nuestro centro uno también busca El que ellas puedan de una u otra manera salir de esa situación Y uno rescatarla No es tan fácil, porque ustedes saben que son redes poderosas Muy Pero nosotros a través del esfuerzo que realizamos Con las organizaciones del Estado, también las fiscalías Hemos logrado también atender Y dar una respuesta efectiva a esas situaciones de las muchachas Son otros casos también que se dan, que quedan huérfanas Porque la madre muchas veces muere Ya sea consecuencia del maltrato intrafamiliar Por droga Por droga Por droga Por droga Entonces van a estos hogares y nosotros seguimos trabajando con ellas hasta que tienen 18 años Y ya pueden hacer un curso técnico y pueden ya salir a buscarse la vida dignamente Las ayudan ustedes a las chicas, no solamente a las chicas, sino también a los muchachos A conseguir alguna ayuda para cursos técnicos y eso, que los haya Sí, nosotros tenemos una torre con el Infotet Nosotros tenemos un COS, un centro operativo del sistema Y a través del Infotet ellos hacen una variedad de cursos Y ya luego que hacen esos cursos tenemos un departamento que los ayuda a colocarse laboralmente Primero hacen una pasantía y luego hay casos ya en donde los emplean En donde se destacan por su comportamiento y son empleados por cualquier empresa En las áreas en donde son capacitados y formados Por eso es un aspecto fundamental Si no se diera esa capacitación, ¿qué ocurriría? Ellos volverían a la calle Por supuesto Pero cuando ya tú le das a una persona el conocimiento, le das una habilidad, una destreza Entonces hay más posibilidades de que ellos puedan conseguir un empleo Y nosotros lo ayudamos a conseguir ese empleo también Y por ejemplo, en el caso de que hayan algunos niños con discapacidad O que necesiten algún trato especial, algún apoyo especial O quizás fondos para ciertos medicamentos que son sumamente caros Que sabemos cuánto sale la medicina y los tratamientos que deben de ser continuos aquí ¿Cómo ustedes consiguen esa ayuda? ¿O están ustedes asociados con alguna organización que les ayude? Mira, nosotros formamos parte también de la coalición de ONGs por la infancia Es una coalición que agrupa a unas 31 organizaciones que trabajan con niñez Y entre nosotros formamos una red de apoyo En donde se pueden presentar casos en que yo como institución No puedo darle una respuesta Pero lo refiero a otra de esas instituciones Por ejemplo, cuando se presenta una discapacidad Hay niños que necesitan terapia física también Que eso conlleva horas y horas de terapia física En algunos casos Así es, y ya entonces hay con las organizaciones que forman parte de esa red Nos damos ese apoyo Para nosotros poder hacer esa atención a los niños Y luego ya también como red de organizaciones Hacemos incidencia política Para que los derechos de los niños y de las niñas sean garantizados Esa es la mejor manera también de uno apoyarlo No solo dándole, vamos a decir, el pescado Sino también ayudando a pescar Pero a quienes, a toda la sociedad Los empresarios, la ciudadanía Todos somos corresponsables Para que estos niños tengan un mejor futuro Estos 11 centros están abiertos En, en, eh, predominantemente En el norte y en el distrito nacional O en el sur o en el este ¿Cómo ustedes determinan eso? Muy bien ¿Cómo están repartidos? Nosotros estamos en la geografía nacional En el sur tenemos un centro Que se llama Sur Joven En Barahona Que ofrece atención a la población Ahí de la zona sur ¿Podemos decir que el sur es la zona Donde menos niños hay en la calle? Al contrario ¿Y por qué no meten más centros? Uno en Baní, uno en San Cristóbal Porque hay otras instituciones que ya están trabajando Ok Pero que ustedes son los mamontros El sur, por ser justamente una de las zonas Más desprotegidas del país Son muchas las organizaciones que están haciendo Un muy buen trabajo Ok En esa zona Ahí tenemos a Visión Mundial Sur Futuro O sea que se está atendiendo muy bien Luego en el norte Nosotros estamos en Valverde Mau Estamos en La Vega Y en Jarabacoa Cubriendo toda la zona del Cibao Y los demás centros En el distrito nacional Y en la provincia de Santo Domingo Este En Jainamosa Ah mira que bien Que bueno O sea que cubrimos una cantidad de espacios bien grandes Pero como yo les decía La idea es que llegue un momento En que esos centros Ya se conviertan en centros de diversión Quizás con otra categoría Y no justamente para niños que estén en la calle Ojalá erradiquemos Esa población Y un día podamos decir República Dominicana Está libre de niños en la calle Ojalá Eso sería ideal Eso queremos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes amigos Por habernos acompañado Y gracias a todas las personas Que nos escribieron A través del hashtag Noticias 5050 Chao